La jueza Cuarto de Paz de San Salvador envió a la fase de instrucción el caso Corruptela y ordenó la detención provisional para el exfiscal Luis Martínez y Julio Arriaza, exdirector de Intereses del Estado de la Fiscalía. Además, decretó medidas cautelares de no salir del país y presentarse a firmar a los tribunales para Carla Francesca García, esposa de Martínez y Mauricio Antonio Llanes, exgerente general. Para otros 13 de los imputados presentes en la audiencia, la jueza determinó que seguirán siendo procesados en libertad y sin restricciones. Mientras que para los imputados que no se presentaron, entre los que destacan el expresidente Mauricio Funes y el empresario Enrique Reis, se realizará una segunda audiencia el martes. La jueza dijo que de no presentarse a la misma o enviar sus abogados en representación, se les decretará orden de captura de inmediato. La Fiscalía había solicitado la detención provisional para los 24 de los acusados. No obstante ello, es de valorar que en el presente caso, pues las personas que nosotros hemos considerado con mayor vinculación en el sentido de la responsabilidad que pesaba sobre ellos, en el caso del exfiscal Luis Martínez, así como el exdirector de la Defensa de Intereses de la Sociedad, en donde se vio motivado el favorecimiento en diversos procesos que se encontraron dentro de la Fiscalía. La jueza sí ha tenido por estimado los argumentos y los elementos indiciarios que han sido incorporados a esta fecha. Incluso manifestó la oportunidad de dar un examen pormenorizado a la documentación. Entonces sí creemos que en la medida que se van enterando los honorables jueces que van a tener conocimiento de este proceso, van a tener una mayor comprensión y amplitud de la naturaleza de los delitos, así como la participación de cada uno de los imputados en los hechos que se le atribuyen. Con imágenes de Samuel Doño, este es un informe de la prensagrafica.com.